Bien amigos, continuamos, seguimos folcloreando, seguimos disfrutando de esta hermosa noche, una noche muy linda y bueno, hoy con nuestro amigo Vico Garmique que vino a promocionar el festival y es importante también las sugerencias de la noche para refrescar por ahí con un fernet, un chuflaicito con hielo faytar hielo faytar, 29 años produciendo el mejor hielo acá en Tarica en sus diferentes productos hielo picadito, con hielo cristalino y blanco, barras en todos los tamaños usted va a encontrar los productos de faytar en la tienda de su barrio o también puede hacer los pedidos al teléfono al 66-313-33 o al 66-313-37 hielo faytar es hielo bueno, hoy como dijimos al inicio del programa, nos visitan una nueva generación de artistas, nuevos cantores y bueno, hoy nos visitan el grupo Peregrinos, los recibimos con un fuerte aplauso, vamos aplausos 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 vamos 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 Soy nacido en cualquier villa Me llama Juan de la Calle Diariero por la mañana Ilustra botas de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llama Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío A gambetear por la orilla Que la vida por el centro Me pone la zancadilla A mí me enseñó el baldío A gambetear por la orilla Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Y con el hilo del alma Busca el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Soy de una villa Y disculpe El diablo en cualquier lugar Que el indio de la comparsa Cuando llega al carnaval Soy de una villa de salta El diablo en cualquier lugar Mi padre nunca robé Pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia Yo he de seguir con su estrella Mi padre nunca robé Pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta Yo largo al río Mi anzuelo A ver si una noche de estas Puede enganchar el lucero Como soñar nada cuesta Yo largo al río Mi anzuelo Al terminar la jornada No tengo mejor fortuna Que meterme en los bolsillos La moneda de la luna Al terminar la jornada No tengo mejor fortuna Soy de una villa Y disculpe El diablo en cualquier lugar El indio de la comparsa Cuando llega al carnaval Soy de una villa de salta El diablo en cualquier lugar Muchísimas gracias Muy buenas noches A toda la teleudiencia Somos el grupo Peregrinos Encantados de poder estar aquí En el Folcloreando Saludamos a todas nuestras familias A toda la gente que nos está viendo Agradecemos a Vico Y a Yoni Que nos dan la oportunidad Y el espacio de poder estar aquí Vamos a seguir esta noche Saludando a toda la gente Que está en su casa Con una zambita bien linda Cafayate Suena así Saludando a toda la gente Saludando a toda la gente Que duende vendrá a tentarme De copla y de canción Carnaval Llevame hasta acá Llévame hasta que apayate Y que el vino me desate Las penas del corazón Y vestida de alameda Con pocho de cielo azul Desperto Al indio de las labores Al indio de las labores Llorbiéndose en los colores Pinto el baño con su luz Que me busque el duende Cuando acabe el carnaval Medaná Tapame con tus arenas Se lleve el diablo las penas Y a mí no me puede hallar ¿Qué cosa andará queriendo El duende de la ilusión? Arenal Si el viento borró mi huella Que cuelde de alguna estrella El sueño de este cantor Y no me faltan razones Para dejarme tentar Al final Que vale más que mi canto No hay pena No hay pena que tape el llanto De no poderte cantar Que me busque el duende Cuando acabe el carnaval Medaná Tapame con tus arenas Se lleve el diablo las penas Y a mí no me puede hallar Eso muchachos, muchísimas gracias Ahora sí vamos a continuar saludando A toda la gente que nos está viendo Queremos agradecer nuevamente a Vico Aprovechar la oportunidad Que se va a realizar el segundo festival Tras la huella Que vamos a estar por allá Por Entre Ríos este 15 de diciembre Vamos a hacer un enganchadito De dos chacareritas Chacarera el triste Y amarguras Más o menos dice así ¿Para qué quiero vivir Con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida Después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón Pues el tuyo me entregaste Con engaños hacia mí O prenda lo despedazaste Ay, por qué fuiste tan cruel Si tu franques esperaba ¿Por qué jugaste conmigo Prendas y te he ido la traba Seguí, guitarra, seguí Seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando Para que yo vivo ¿Por qué no muero? Para seguir sufriendo La muerte quiero Cuenta que aquel día Que al mundo llegué Mi madre dio un suspiro Me besó y se fue Estrella del cielo ¿Por qué me miras? Si no te causa pena El verme llorar La amargura llevo El alma llena Para mí no hay ni alegre Ni noche buena Bien, continuamos Seguimos volturando Llega el momento Por supuesto de Delis Y nos vamos a refrescar Con una riquísima Lechecita de soya Que viene ideal Por ahí para el desayuno Con cereal Con los niños Bueno, a ver Vamos a degustar Voy a invitar a Vico Garnica Venga Vico Venga por acá Le voy a hacer probar Lechecita de soya Me va a decir ¿Qué tal está? ¿Qué tal ahí? ¿El mañanero? El mañanero ese A ver, los muchachos Saben también La canción de Delis A ver A ver, ¿qué dicen los muchachos Por ahí? Mientras le gusta A ver, mi querido Vico para la cámara ¿Ah? Por favor Le tengo que poner el gorrito Pues, ¿no? Por favor Soy marinero Yo no soy Joder, mira, bailar ¿Qué parece? Bien, ¿ah? Bien, ¿ah? Está muy bueno Bien, gracias por acompañarnos Vico Seguimos ¿Cómo anda el asadito? Es espectacular, hermano ¿Sí? ¿Ya está a este punto? Sí, ahora voy a cambiar El cabrero Por el marinero Por el marinero, hermano Muy bien Seguimos con la música Hoy nos acompañan Peregrinos En folcloreando Por primera vez Disfrutando de este Grande talento también Que promete mucho A nuestra región Peregrinos Vamos ¡Gracias! ¡Más! Ese tu amor se parece a la hiedra cuando crece En toda planta se enraiza y en ninguna permanece En toda planta se enraiza y en ninguna permanece Hasta mi cajita llora cuando le dan con el palo ¿Cómo no he de llorar yo cuando me dan un mal pago? ¿Cómo no he de llorar yo cuando me dan un mal pago? Ya me voy y me despido, de tu presencia me alejo Contra llanto y un suspiro lo que siento es que te dejo Contra llanto y un suspiro lo que siento es que te dejo Con rellanto y un suspiro lo que siento es que te dejo Con rellanto y un suspiro lo que siento es que te dejo Ese tu amor se parece a la hiedra cuando crece En toda planta se enraiza y en ninguna permanece En toda planta se enraiza y en ninguna permanece Hasta mi cajita llora cuando le dan con el palo ¿Cómo no he de llorar yo cuando me dan un mal pago? ¿Cómo no he de llorar yo cuando me dan un mal pago? Hoy es aquí ya me voy y me despido, de tu presencia me alejo Contra llanto y un suspiro lo que siento es que te dejo Contra llanto y un suspiro lo que siento es que te dejo Contra llanto y un suspiro lo que siento es que te dejo Contra llanto y un suspiro lo que siento es que te dejo Yo soy un pobre negro que ha perdido su amor Hay la muerte que me hace sufrir, esa muerte me deja sin ti Hay la muerte que me hace sufrir, esa muerte me deja sin ti Mi amor reclama tu amor y a mis ojos no pueden llorar Hoy levanto mis brazos al cielo reclamando por tu corazón Cuando vuelvan las noches oscuras y adormece en tu piel el corazón Entonamos goñando los versos, no se compra la vida y el amor Entonamos goñando los versos, no se compra la vida y el amor Que lindo suenan estas cuecas señores Bueno, otra vez, no quiero ser repetitivo pero tengo que dar las gracias Otra vez a Vico y a Johnny que nos permiten estar aquí La verdad que para nosotros es un placer, un orgullo poder estar folcloreando En estos prácticamente ocho meses de peregrinos La verdad muchísimas gracias Vamos a hacer una cuequita que, bueno, todos se la conocen Y que la gran Esther Marisol la ha hecho de nuevo muy conocida La flor de Sama señores, versión de nosotros, suena así El corazón de la flor te traeré De la flor enamorada de mi montaña De mi montaña que se llama la cuesta de Sama Desde Sama te sintió mi corazón Y tus ojos se metieron en mi cariño No los vi, pero se entraron muy dentro del alma Tarija, tarija, tierra de sol Sonrisa de luna, beso de amor Sonrisa de luna, beso de amor Ay, la, 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 lai, la De mi montaña que se llama la cuesta de Sama Adentro del corazón de la flor te traeré De la flor enamorada de mi montaña De mi montaña que se llama la Cuesta de Sama Desde Sama te sintió mi corazón Y tus ojos se metieron en mi cariño No los vi pero entraron muy dentro del alma Tarija, tarija, tierra de sol Sonrisa de luna, beso de amor Sonrisa de luna, beso de amor De mi montaña que se llama la Cuesta de Sama Que se sienta el cariño para peregrinos ¿Qué nochecita? Vamos a conocer nuevos amigos también esta noche Vamos a empezar por el violín ¿Cómo anda mi hermano? Buenas noches, bienvenido Primera vez acá en el programa, ¿no? La segunda vez ¿La segunda? Venido con Max Fernández Ah, mira, ¿usted es de Caraparí? De Caraparí Ah, qué churro, vamos a estar por ahí, le cuento Prontito, ¿ah? Le saluda, aproveche para saludar Bueno, un saludo claramente por a mi familia Mi padre Fermín Ramos Y mi madre Nora Ferán Muy bien, ¿usted? ¿Su nombre? Pablo Ramos Pablo Ramos Un aplauso para Pablito, ¿ah? Desde Caraparí City, ¿ah? Hermoso lugar que también estuvimos por allá el anterior fin de semana Buenas noches, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, mucho gusto Contento de estar en tu programa, querido Johnny Somos fans de, podría decir, de tu programa Lo miramos todos los fines de semana Y bueno, para nosotros es un orgullo estar aquí esta noche No, el orgullo para nosotros, hermano ¿Cuál es tu nombre? José Robles, igual de Caraparí De Caraparí, ¿ah? Donde es mi compadre Hermoso lugar Iñiguazú Un lindo lugar, mira, pasa el fin de semana, ¿no? Sí, el Iñiguazú, Agua Blanca, para ir los fines de semana Y con la familia, ¿no? Está espectacular el lugar Por ahí, le comento, bueno, para la gente que ve el programa Iñiguazú no hay venta de terrenos ahí Uno tiene que casarse con uno del lugar Para que te sean terrenos, ¿así es, no? Así dicen Bueno, eso son las... ¿Ah? Así dicen, ¿no? Las alabúsquedas Dicen que ahí, ¿no? Este, espectacular Para llevar la pelota y directo pones dos arcos Todo es plano y el pastito, ¿no? Qué lindo Muy bien, ahí juega Barça Ahí juega Ah, mira, quiere preguntar a Visco Esas preguntas, ¿no? No, no Soltero Saludos para mi chica Saludos para mi novia ¿Cuál? El novia Saludos para mi novia y toda su familia Y bueno, para mi familia también Que seguro va a ver el programa Muy bien No la hacen poner nervioso, mi cupo Un aplauso, por favor Qué lindo, Caraparín Bueno, con Nicolás que ya conversamos No creo que es de Caraparín Usted huyó de Caraparín No, yo de aquí de Tarija ¿En el Valle Central, ah? De la África, de Tarija De la África Bueno, Nico Aprovecha para saludar a la familia A los amigos A la enamorada Ya que empezó por ahí a saludar a la enamorada Quiero saludar a mi familia A mi mamá Celia A Mario, mi padre Y a mi hermanito, ¿no? Que me vean ahí a mi casa Y aparte aprovechar también Hay mucha gente que nos viene siguiendo Apoyando Y también queremos saludarlos a ellos también, ¿no? Muy bien Un aplauso para Nicolás Soltero, ¿ah? Ahora sí, mi amigo Kevin ¿Cómo la Kevin ha hecho? Ya no, de la casa Kevin ha hecho ¿Cómo la Kevin? Muchas gracias por aceptar la invitación No sabía que era peregrino también Pero bueno, bienvenido, ¿ah? Sí, muchas gracias hermano Siempre muy contento de estar presente en tu programa De poder estar compreciendo a la gente con linda música Y... ¿Qué más podría decir? El saludo Estoy feliz de estar en... De pertenecer a este grupo también Porque es algo también que me ayuda Para poder seguir creciendo en cuanto a música De conocer nuevas facetas que puedo experimentar De seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Y bueno... Cantando, ¿ah? A aportar con los muchachos Y los saludos también a la familia Claro que sí A la novia, vean Empezó a saludar a la novia Solterito, hermanito Ah, soltero Bien Salude, salude a alguien Un saludo muy cordial a toda mi familia Que me está viendo Mi papá, mi mamá A mi hermana A toda la familia que está ahí en casita También pudiendo disfrutar de este programa Muy bien Gracias Kevin El aplauso también para Kevin, ¿ah? Ahora sí, con la percusión ¿Cómo anda mi hermano? Tu nombre, por favor Carlos Saucedo de Carapareño Ah, Carapareño Sí, Carapareño Qué lindo que está Carapareño, hermano Ah, progreso abarco, ¿ah? No, una belleza, una belleza Progreso abarco, Carapareño En todo sentido En música En todo Hay chicas lindas también, ¿no? No Para escogerse Muy bien Qué lindo Bueno, aproveche para hablar a la familia No, un saludo para toda mi familia Que está en Carapareño Y que me están esperando ya Que llegue Un saludo para todas ellas Que nos están viendo Muy bien ¿Hay novio o no hay? No, no hay todavía Ah Un aplauso El aplauso para Saucedo también, ¿ah? Muy bien Vamos por el bajo también Vamos a ir por acácito Para que no salgamos del encuadre, ¿ah? ¿Cómo anda mi hermano? Johnny, querido Buenas noches Muy buenas noches Gracias por aceptar la invitación también, ¿ah? No, gracias Muy excelente tu programa Gracias, hermano Siempre lo vemos, ¿no? Con la familia ¿Usted también de Carapareño? Sí, de Carapareño Ah, qué lindo O sea, deberían ser los Carapareños, hermano En vez de peregrinos, ¿no? Sí, de Carapareño, hermano Qué lindo Ya están seguramente pensando Hacer un conjunto además, ¿no? Sí Además de peregrinos No, mentira Aquí lo van a peinar a Kevin y a Nicolás, ¿no? No, mentira, broma Va, aquí a los Carapareños, ¿no? No, mentira, broma Bueno, quiero mandar saludos, ¿no? A toda mi familia de Carapareño Que igual vea el programa La novia también La familia Sanguino A mi señor, a mi hijito Ah, ya casado, ya Perfecto, señor El aplauso también, por favor Bien, no puede ser que nos dejen con las ganas Puede ser un temita más Claro No sé, unos guaynos Una cacharpaya No sé qué puede ser Guaynos Guaynos Meta Vamos con la música de Peregrino Ya sale el asadito también Vico Garrica ya está Con el asado ahí Ya se me hace ahorita la boca Vamos con la música, por favor Peregrino Yo soy Aken Folcloreando También queremos rendir un poquito de homenaje A Gran Huáscar al país A la música Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber Ni un poquito de ti Mi pobre corazón Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciego de pasión lo vi Que escondía a tu pie El amargo de este Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón Mi corazón Este herido No quiere saber Ni un poquito de ti Me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón Este herido No quiere saber Ni un poquito de ti Como dice Saberé Me cuesta comprender Me lastimó Me lastimó Tu proceder Hasta el alma Te entregué Que poco te importó Ingrato corazón No quiero compasión Me voy de aquí Con mi dolor Con mi dolor Sé que nada Puedo hacer No quiero llorar Por tu falso querer Hoy me iré Me alejaré Me alejaré Y nunca más volveré Y nunca más volveré Mi corazón Este herido No quiere saber Ni un poquito de ti Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón Este herido No quiere saber Ni un poquito de ti No quiere saber Nada de ti Venga mi querido Vico Mira ¿Qué se llama este corte Viquito? Este es un pedazo de costilla Mi hermano La crepita O la zambita Que por ahí más o menos Son los cortes Sí, la costilla Está así Está muy buena Tiene que ser Un buen pedazo De carne criollita Consuma el nuestro Dentro de la región También Carnicería gárnica Gárnica Entre Ríos En qué partecita Entre Ríos Está en la calle Preglante Gerina Al lado de Snack Maggi Cerquita de La cancha de la cabarina Cerquita Está así Todos los cortes Los pueden encontrar así De esta manera Bueno, cortecitos Y bueno Los esperamos por ahí Por la carnicería ¿No? Mira, está espectacular Está espectacular hermano Ya me estoy en la miento No ¿Y cuál de los changos Vos crees que Es el El indicado para El maestro Ah, el maestro El diente de oro El maestro Hay un soltero por ahí ¿Ah? Ah, dale, vamos Venga, venga, venga Por acá Venga por acá Haga el deguste De la costilla Con esto nos vamos ¿Ah? Métale, métale Eso Bien amigos Vamos a ir a Nosotros Ya nos tenemos Que despedir Estamos sobre ahora Siga con la sintonía De Plus TLT Se viene más De la programación Agradecerte Vico De verdad Por todo el cariño Por venir a compartir La música Y bueno El 15 de diciembre Estamos presentes Ahí Sí, gracias Yoni Gracias a ti Gracias a ti A tu familia A tu mamita Que hemos tenido La oportunidad De conocerla aquí Una excelente persona Y a tu primo Tu hermanita también Toda la familia Que está por acá Los amigos De Peregrinos Que nos acompañaron El domingo Ahora nos acompañan Vuelta Van a estar Tenés que volver Representantes De Peregrinos Así que Un saludo grande A toda la familia Chicos Un gran saludo Y al soltero Hermano No sabe lo que le pasa Después algún día Voy a contar esta experiencia Hermano Muy bien 15 de diciembre 15 de diciembre Hermano Lo esperamos Entre Ríos El domingo 15 de diciembre Ya está cerquita Entonces Es una hora y media Es una hora y media De aquí A Entre Ríos La gente de Yacuiva De Villamontes De Caraparí Un agradecimiento A todos los amigos Del Valle Bermejo De aquí De la Chura Tarija Ustedes amigos Los esperamos El domingo 15 de diciembre Gusto Johnny Muchas gracias Hermano Muy bien Nos vamos amigos Que tengan un hermoso Fin de semana Tras la huella Segundo aniversario Ahí vamos a estar presentes Muchas gracias Nos vemos Gracias Chao peregrinos